El Partido Popular ha rechazado esta mañana en el Parlamento Gallego una iniciativa del PSOE que pedía la implantación del servicio de hemodinámica a las 24 horas del día en el complejo hospitalario universitario de Urense. Una iniciativa que respaldaron tanto en Marea como el Venega. Los populares, a pesar de estar de acuerdo en la necesidad de este servicio, presentaron una enmienda a la propuesta del PSOE, que apostaba por condicionar su implantación tras la evaluación de la comisión Regalian. Encargada de dar el visto bueno a este tipo de equipamientos, y tras la oportuna formación de los profesionales. La negativa de los socialistas aceptar esta enmienda y la falta de acuerdo sobre el texto a aprobar ha provocado que los populares rechazasen finalmente la iniciativa socialista, recalcando que sí están interesados en que la unidad de hemodinámica funcione 24 horas al día antes de que acabe 2019.